Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su canción es que muy sentida y muy guajida alegre cantó Me voy al transbordador a descargar la carreta Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chamea el monte multiveriano, recobre el fruto de tu sudor. Chamea el monte multiveriano, recobre el fruto de tu sudor. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su canción es que muy sentida y muy guajida alegre cantó. Me voy al trasbordador a descargar la carreta, me voy al trasbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Yo trabajo sin reposo para poderme casar, que yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte.